De niño no fui a la escuela, no porque no haya querido Solo recuerdos muy pobres de cuando estaba chiquillo Mi madre, mi único ángel, recuerdo dije esa tarde Que lo sacaría adelante, y pa' cambiar mi destino Me crucé pa' los United Por poquito y no la libro en esa sed del desierto Varios días sin alimento ya me daba yo por muerto Ya casi al cruzar la línea, que nos atora la migra Yo pensaba en mi familia, tenía la esperanza de salir de pobre algún día Quise intentar en el río, tenía que haber un lugar Aunque nadar no sabía, me la tenía que rifar Pero sucedió el milagro Le batallé hasta lograrlo Y le di gracias a Dios cuando al fin logré cruzar Muchos mueren, muchos llegan, otros se echan a perder Otros la miran difícil, mejor prefieren correr Los que mueren en batalla De querer cruzar la raya Que Dios los tenga en el cielo Y descansen pa' su alma Que la vida es muy difícil, es más para un ilegal Trabajando y cero fallas, o te pueden deportar El latino no se raja Hablo por toda mi raza No andamos buscando pleito, solamente trabajar Ahora soy un ilegal, porque ya estoy de este lado Y le doy gracias a Dios, por todo lo que me ha dado Y no me siento americano Cien por ciento mexicano Porque los sueños si se cumplen Solo hay que salir a buscarlos Y darle duro hasta lograrlo